Receta para hacer curry rojo de verduras. Este curry tailandés se puede adaptar a cualquier producto de la temporada. Aquí lo acompañan berenjenas y pimientos, pero también está delicioso con calabaza. Preparación 15 minutos, cocción 20 minutos, para 4 raciones. Ingredientes. De 1 a 2 cucharadas de pasta de curry rojo tailandés. 400 ml de leche de coco, 2 berenjenas en trozos grandes, 6 hojas de lima cafir rotas por la mitad a lo largo, 300 ml de caldo vegetal caliente, 1 cucharada de azúcar de palma o de merara, un chorrito de salsa de soja oscura, una pizca de sal, un pimiento rojo despepitado y cortado en tiras, un pimiento verde despepitado y cortado en tiras, sumo de una lima, un puñado de cilantro. El procedimiento es 1. En una sartén grande o un goc, caliente unos segundos la pasta de curry a fuego medio alto mientras mueve el recipiente. Vierta la leche de coco después de agitar la lata. Lleve ebullición suave, removiendo de vez en cuando y cueza de 2 a 3 minutos hasta que la salsa desprenda arom. 2. Agregue la berenjena, las hojas de lima, el caldo, el azúcar y la salsa de soja. Sale y vuelva a llevar ebullición. Baje un poco el fuego y deje que hierva unos 15 minutos hasta que las berenjenas estén blandas. 3. Agregue los pimientos y el zumo de lima y remueva bien. Pruebe y rectifique de sazón. Añada azúcar si quiere el plato más dulce. Sumo de lima si le gusta más ácido o sal si es necesaria. Eche el cilantro y sirva de inmediato con arroz, jazmín o glutinoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!